Hola, quiero agradecer a la GAULA del Oriente, al CTI, a la Fiscalía por haberme rescatado, por haberme devuelto a la libertad. Ella es Yuri López, compañera sentimental del futbolista de Águilas Doradas de Río Negro, Freddy Inestrosa. Yuri fue retenida el pasado miércoles en las horas de la tarde por dos hombres que le exigían al futbolista 50 millones de pesos por su liberación. Hasta donde logré entender, estaban esperando que les tuviera en la casa, pero al no encontrarlo fue que les tocó alargar la situación. Y sí, desde que llegaron, dijeron que iban por un dinero y yo era como la presión para que él pudiera dárselos. Según el relato de Yuri, los secuestradores la tuvieron en su vivienda durante la tarde y la noche del miércoles, a la espera de que el futbolista llegara a casa. Pero debido a que Freddy se encontraba concentrado con su club para cumplir con un compromiso futbolístico, los delincuentes cambiaron su plan. Las llevan a Medellín utilizando el vehículo de ella misma, las llevan a Medellín y empiezan a hacer una serie de llamadas de diferentes puntos de Medellín para presionar al jugador de que entregue los dineros. Y en una resolución rápida por parte del GAULA militar, a las 3 de la tarde se logra el rescate de ella. Y ella puede después llamar a su esposo y Freddy, el jugador de fútbol, puede hacer su partido ya con la tranquilidad, jugar, participar de este juego de su equipo y luego encontrarse con su señora. Según las autoridades, en un hecho de extorsión como estos, en la mayoría de los casos se encuentra involucrado alguien cercano a la víctima.